9, 10, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal de miércoles. Bienvenidos a todos. Faltan 9 minutos para que sean las 10 de la noche en toda la República Argentina. Estamos en vivo. 13 grados. La temperatura en Buenos Aires. Y una nueva noche de miércoles que comienza. Una nueva Trasnoche Paranormal. Hoy en Twitter usamos numeral cuentos de terror en radio. Numeral cuentos de terror en radio. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor, te sigo. ¿Desde dónde? En Twitter. Numeral cuentos de terror en radio. Como Charbelita, como Silvina Núñez, como Alina Márquez, numeral cuentos de terror en radio. Como Lulupepa88, como Vanessa Ocaña, hola bebaneros. Como vos, ¿dónde estás? Como Anto Galfrascoli, numeral cuentos de terror en radio. Como Romina, como RX Queen, numeral cuentos de terror en radio. Toda la Argentina y el mundo con nosotros. Podés salir en vivo. Escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Y enviámela por WhatsApp al 11. 27 84 107 3. VIVO. Dos puntos. El título de tu historia al 11. 27 84 107 3. Si quieres enviar un audio, relatando tu propia experiencia paranormal, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Si quieres hablar en vivo conmigo, llámame por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11 27 84 107 3. Si me quieren seguir en mi canal de YouTube para escuchar las historias centrales que cuelgo una vez terminado el programa, Héctor Locutor. Búscame en YouTube y suscríbete a mi canal ahora, Héctor Locutor. Búscame en YouTube y suscríbete a mi canal, Héctor Locutor. Hoy hay Historia Central Estreno. El Violinista. Una de las historias también que les digo más fuertes de las que he grabado. En un rato te voy a compartir un adelanto, pero ya te digo que te va a marcar esta historia. El Violinista. Hoy Historia Central Estreno. Pero además, el verdadero explorador de cementerios, Hernán Visari, en minutos, nos trae a los fantasmas de Villa Giardino. Como si esto fuera poco, María José Roballo, desde Ecuador, en vivo con nosotros también. Y hay mucho más, hasta las 12 de la noche. ¿O no, May Martorelli? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Ay, qué energía, bueno, gracias. Ay, Dios mío, hoy vamos a hablar de un tema que a mí por lo menos me asusta un poco. Es un tema que no hemos hablado mucho aquí en la Tres Noches Paranormal, ahora que lo pienso, pero sí está asociado a otras cosas que hemos hablado, como por ejemplo, estados de conciencia, viajes astrales, bilocación. Y estamos hablando del estado de coma. Bien, del misterio, ¿no?, que hay atrás del estado de coma. Claro, ese misterio, tanto médico como espiritual, que compartimos todos, que nos da pavor caer en ese estado de coma. Ya sea, hay muchos, a ver, hay muchos estados de coma que son inducidos, porque son producto de algunas enfermedades, donde, por ejemplo, los médicos te duermen hasta que se desinflame alguna parte del cuerpo, del cerebro, o que pase algún estado en el que es mejor que la persona esté en coma. Pero, una vez levantado ese estado de coma inducido, muchas personas no despiertan. Y los investigadores de la medicina no saben decir muy bien por qué no despiertan, cuando los signos vitales son normales, cuando en realidad no hay muerte cerebral, se siguen, de alguna manera, viendo cómo las ondas cerebrales funcionan, pero la persona no despierta directamente. Es como si estuviera dormida y estuviera en el más profundo de los sueños. Pero hoy vamos a hablar, más allá de eso, de qué pasa en los casos de aquellas personas que han despertado efectivamente de un coma. No son la mayoría, pero sí son muchas. Y estos casos exitosos de gente que despierta después del coma, nos hace también replantearnos el tema del famoso desenchufar a alguien, la famosa decisión que hay que tomar cuando, por ejemplo, pasaron años y la persona está con asistencia vital, respiratoria, asistencia vital, electrónica. Entonces, termina siendo una lotería, ¿no? Porque no sabemos si la persona va a despertar o no. Pero bueno, más allá de que uno nunca quisiera estar en esa situación, de tener que tomar esa decisión, el caso más cercano que tuvimos últimamente fue el de Gustavo Cerati, donde, si no me equivoco, esa decisión no se tuvo que tomar porque él partió directamente, ¿no? Sí, sí. Él partió. Estuvo cuatro años en coma. Estuvo cuatro años en coma por eso, pero creo que ya la familia estaba pensando si lo seguían manteniendo con métodos artificiales. ¿Qué pasa cuando alguien despierta del coma? Nos preguntamos, ¿será todo igual? ¿Qué pasa con aquellas personas que despiertan y pasaron años? ¿Se ven iguales al espejo? ¿Qué pasa con aquellas personas que despiertan de un coma y perdieron un montón de recuerdos? Han perdido la memoria hasta cierto punto de su vida. ¿Qué pasa si te olvidás de tus hijos? ¿Qué pasa si te olvidás de tu pareja? ¿Qué pasa si te olvidás de quién sos? Bueno, vamos a recorrer algunos testimonios hoy sobre personas que han despertado del coma y que cuentan en primera persona cuáles fueron esas sensaciones, cuáles fueron esos sentimientos y también lo que les ha pasado individualmente. En un ratito nada más, en la trasnoche paranormal, hablamos de casos de gente que se ha despertado del coma. Como cada miércoles vamos a volar a México y hoy usamos numeral Cuentos de Terror en Radio. Numeral Cuentos de Terror en Radio. Y hoy ahí está ella que es locutora, periodista, actriz de doblaje, guionista y la conductora de historias del más allá. El programa líder del fenómeno paranormal en México es Carmen Peña con nosotros. Carmen, ¿cómo te va? Hola, mi querido Héctor, hola a todas las bebaneras, los bebaneros que te están escuchando y que te siguen noche a noche a través de la trasnoche paranormal. Que tengan todos ustedes escalofriantes noches. Qué bien que se te escucha, estamos, le vamos a contar a la gente que estamos por Zoom conectado, pero además debes tener un micrófono buenísimo, ¿no? Sí, amigo, ahora fíjate que algo bueno que ha dejado la cuarentena es que he podido armar un poquito de home studio acá precisamente en mi casita donde, bueno, gracias a por ahí varias voces que me piden de diferentes lugares y que me vi en la necesidad de pues tener ya una cabina para poder grabar un micrófono, pues poco a poco lo fui armando y mira, en ese sentido a mí me benefició la cuarentena de tanto estar aquí en casa. Buenísimo, y se escucha re bien. Primero te quiero felicitar y agradecer de nuevo por toda la semana que estuviste presente el año, la semana pasada al aire todo el tiempo con la historia del padre Johan que fue excelente y que tuvo mucha repercusión, me imagino que también la tuviste vos por redes sociales. Sí, oye, muchísimas gracias, gracias, gracias a todos los que se reportaron, dirías tú, a todos los que cada noche a través de Twitter, en mi Twitter personal, aprovecho para darlo de una vez, amigo, arroba Carmen Elipef, arroba Carmen Elipef, me escribían y decían que les había gustado mucho, que les había intrigado la emisión de esa noche, el episodio, bueno, es que si estas radioseries vaya que en un punto pues te atrapan como las audiovisuales, pero acá el que va creando todo, la cara del padre Johan, en el convento, en la celda, todo donde se desarrolló, pues somos nosotros los encargados de desarrollarlo en nuestra mente, entonces creo que eso solo lo puede hacer la radio o un libro también, yo siempre comparo un libro con la radio porque todo el escritor te deja a ti todo el trabajo de producción, tanto visual como auditiva, en este caso les dimos la auditiva, pero es increíble poder imaginar historias, amigo. Me encantó, y hoy en vivo, numeral cuentos de terror en radio, hay dos momentos con vos, Carmen, pero vamos a meternos de lleno en el primero que te invito a contarnos de qué se trata. Bueno, esta noche, esta noche no se duerme, como dirían ustedes, de verdad, porque hoy sí quisiera taraerles por aquí un poquito de terror nocturno, unas de estas historias del más allá que, ay nanita, como diríamos en México, vaya, vaya, vaya que dan miedo. Bueno, la primera se trata de una psicofonía, no sé si la hayan escuchado, no sucedió en un programa de radio de México, sucede en un programa de radio de Colombia. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que ustedes puedan escuchar este contenido que nosotros pues nos encargamos de investigar y pongan mucha atención. Si de plano les da mucho miedo esto de las psicofonías, pues a lo mejor bajarle un poquito, pero si no, súbanle a todo lo que dé su radio. El siguiente audio puede ser perturbador, se recomienda discreción. Las tres psicofonías más terroríficas de todos los tiempos. Mensajes del más allá. Dos. Psicofonía La Niña de la Radio. Durante la transmisión del programa nocturno, La Mega, en Colombia, el locutor Héctor Contreras, así como todo su equipo de producción, quedaron marcados de por vida por una llamada recibida completamente. Espeluznante, espeluznante. Dicho programa era transmitido diariamente con llamadas del público que nada tenían que ver con el tema paranormal. Sin embargo, en el año 2008, Héctor Contreras recibió la llamada de una niña que se lamentaba por su abuelita y aunque el locutor intentaba hacerle algunas preguntas, la niña no dejaba de llorar. Escuchemos. Abuelita. ¿Está frío? Abuelita. ¿Cómo les pasó? Abuelita, abuelita, abuelita. Quiero mi abuelita. Este audio perturbó al locutor por varios días, por lo que pidió a su equipo que lo analizara de forma inversa y el resultado fue aún más aterrador, ya que se podía escuchar la frase, auxilio, me morí. Escuchemos. Después del análisis del perturbador audio, el locutor investigó que en la década de los cuarentas, una niña que vivía con su abuelita en un departamento de Bogotá falleció trágicamente en un incendio sin que la mujer de avanzada edad pudiera hacer nada. Por la pequeña. Tremendas psicofonías que en este caso salieron al aire por Radio Carmen. Sí, esto fue increíble, mi querido Héctor, porque bueno, yo creo que tanto a ti como a nosotros nos ha tocado de repente tener episodios extraños cuando la gente pasa a contar sus historias o cuando precisamente estamos hablando de un tema delicado, de un tema muy fuerte, demoniaco, no lo sé, de temas que nosotros tenemos mucho en este tipo de programas. Pero, ¿qué pasa cuando tu programa a lo mejor es musical y que a lo que te vas a dedicar es a poner canciones y a lo mejor vas a dejar que la gente llame y te diga oye, quiero tal canción, por favor, compláceme con esta para fulanita de tal, fulanito de tal. Bueno, este programa de Colombia era así, no tenía nada que ver con el tema paranormal y sucede esto. Yo creo que como locutor te perturba mucho esto que ocurre porque dices, ¿por qué en mi espacio? ¿De dónde salió? ¿Para qué salió? Y claro, como el locutor colombiano, pues empiezas a indagar qué es lo que pasó con ese audio. En un rato volvemos en vivo porque hay más material que viene desde ahí, desde México. ¿Me lo titulas? ¿Me titulas lo que vamos a escuchar en un ratito? Bueno, el siguiente relato que quisiera compartirles es más bien un documento en donde les vamos a mostrar de dónde viene esta película inspirada en hechos reales El Conjuro 2. Y vamos a escuchar también un audio de una posesión demoníaca precisamente de este caso, pero el audio real. Así es que no se lo pierdan porque va a estar escalofriando. En un rato volvemos, Carmen. Un beso. Estamos en vivo. Venga, amigo. Buenísimo. Quédense con nosotros. Usamos numeral Cuentos de Terror en radio. Numeral Cuentos de Terror en radio. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches para el normal. Yo quiero contar una historia que me pasó hace mucho tiempo. Nunca le conté a nadie. Solo a algunas muy pocas personas. Yo hoy tengo 31 años, pero esta historia pasó cuando yo tenía unos 4 años. Puedo recordarlo bastante bien. Yo vivía en Córdoba. En el barrio Militar. O sea, que el barrio Talleres. No se me acuerdo el año. Pero fue en los 90 más o menos. Que una tarde estábamos jugando con mis hermanos y algunos amigos. Estábamos jugando a los autitos, jugando a esas cosas de niños. Ellos se fueron. Y me dejaron solo. Yo me aventuré en el campo. Porque era un... Era un... Un campo bastante grande. De pajonales secos. Me empecé a ir de casa. Y bueno. Dije, ya estoy muy lejos. Me volví. Porque ni era un niño. No sabía lo que hacía. Me volvía, me volvía, me volvía. Me volvía. Me empecé a sentir silbados. Silbidos. Yo seguí caminando. Seguí caminando. Cuando llego al pasillo del patio de mi casa. Siento que algo... Como que algo estaba detrás mío. Me doy vuelta. Y se me parece un ser de un metro. Más o menos un poquito más grande. Velludo. Todo de pelo. Con un pelo... Como... Bello colorado. Algo así. Como un mono. Pero no era un mono. Lo veo. Y tenía los ojos rojos. Ojos rojos brillantes. Y... Yo no sabía lo que era. Porque era muy chico. Así que no tuve mejor idea que... Que era tocarlo. Así que me extendí la mano. Y despacio me la empecé a acercar. Y lo quise tocar. Lo toco. Y ese coso me cagó a trompadas. Empecé a tirar trompadas fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Y yo empecé a gritar. A gritar. A gritar. ¡Mamá! ¡Mamá! Empecé a gritar muy fuerte. Y ese coso me quería arrastrarme. Y llevarme entre los arbustos. Y aparece mi madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sale corriendo. Y ese coso se escondió detrás de un libustrín. Se metió ahí. Desapareció. Yo quería explicarle a mi madre. Pero mi madre jamás me entendió. Me entendía lo que yo quería decirle. Después de... Como de diez años le conté. Lo que había sucedido esa tarde. Y hasta el día de hoy nunca me había olvidado de las cosas que me han pasado. Y no solamente eso. Me han pasado muchas cosas paranormales. Tengo mucho que contar. Vivir en el campo. Cosas raras. Donde uno vive. No sé por qué. Pero esas cosas como que se manifiestan. Bueno, un saludo a la radio. Muy buena radio. La descubrí hace poco en el canal de YouTube. Y bueno, muchos siguen así. Fuerza. Y muchas gracias por el espacio. Chao. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Diez de la noche, doce minutos. Quiero contarles que voy a dictar otro curso de locución online. Abrí un tercer curso porque hay mucha gente que me estaba preguntando y no había más vacantes. Pero el curso que abrí empieza en julio y va a ser los domingos. Si a vos te gusta la locución, te gusta la radio, te gusta este mundo, te invito a que te inscribas porque el domingo en general estás en tu casa. Se va a cursar los domingos de 4 de la tarde, se va a cursar los domingos de 4 de la tarde a 6 de la tarde, online, por Zoom. Podés cursar con tu computadora o con tu celu. Curso de locución abierto para todo público. No hay requisitos que te dejen afuera. Si te querés inscribir o querés más información, envíame un WhatsApp ahora al 11 27 84 107 3. Héctor, dame data del curso de los domingos y yo te respondo por WhatsApp. 11 27 84 107 3. Hay pocas vacantes, eh, curso reducido. Los domingos podés cursar y entrenar locución conmigo desde julio 11 27 84 107 3. Hola, ¿qué tal? ¿Podrían hablar de los espejos que son portales hacia otras dimensiones y lo peligroso que es tenerlo frente a las puertas? Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen. Esta es la historia real de El Violinista. En primera persona. Hola a todos, les cuento mi historia. Mientras tengo un rato de tranquilidad. Entenderán el porqué de esto cuando lleguen al final. Me llamo Josefina. Tengo 32 años y soy psicóloga. Me mudé a la casa donde estoy viviendo hace un año y medio. Antes, estuvo desocupada por cinco años. Así conseguí el alquiler por dos chirolas. Por suerte no estaba muy venida abajo y está en un barrio porteño relativamente tranquilo y lindo. El 23 de marzo, tres días después de empezada la cuarentena. Yo estaba hablando por celular con Ernesto, un colega más experimentado. Por el caso de un paciente mío, cuyo diagnóstico me era complicado dar. Estaba preocupada y pensaba que esto duraría más de un mes, así que necesitaba saberlo rápido. Mi colega decía que probablemente el paciente sufriera monomanía. En un momento, estaba cerca del garage, cuando Ernesto empezó a preguntar. Hola. Hola, Josefina, ¿estás ahí? Creí que se había ido la frecuencia del celular, así que me moví hasta el portón, aunque nunca tuve problemas en la casa. Cuando pudo volver a hablar, Ernesto me dijo que pensaba que se había cruzado la comunicación, porque podía escuchar muy fuerte la música de un violín. Confundida, le conté que vivía sola y que solo me acompañaban mis tres perros. Ernesto no respondía, pero luego dijo. ¿Segura que estás sola? Te juro que escucho todavía como alguien está tocando el violín muy cerca tuyo, ¿eh? Tengo que hacer esfuerzos para poder escucharte bien. Tratamos de seguir hablando, pero fue imposible. Él no podía oírme. Cortamos la comunicación. Iba a darle de comer a los perros, pero ninguno quería acercarse a mí. Estaban todos, junto a la puerta que da el patio, pidiendo para salir, llorando, con cara de asustados. Mi celular sonó de nuevo. Era Ernesto hablando fuerte. Josefina, ¿me oís? Por favor, mantenete el silencio un segundo. Necesito reconocer la música que suena cerca tuyo. Estuve unos segundos callada, hasta que hubo un sonido del otro lado. Y él pegó un grito. Lo sabía. Yo sabía que era la sonata para violín en sol menor. ¿Lo conoces a Giuseppe Tartini? Le dije que no. Que no sé mucho de música clásica. Él me contó que era un Tano más monomaníaco que mi paciente. Pero que era un genio excepcional. Y que usando la búsqueda de música de Google, había podido encontrar que sonaba cerca mío. Aquella sonata para violín en sol menor, mejor conocida como el trino del diablo. Y que algún día, me iba a explicar por qué se llamaba popularmente así, pero que no me asustara. Que era un mito. Yo tenía mucho miedo. Él no decía que había un error en la línea, sino que cerca mío, el sonido de un violín tocando una sonata que se la conocía como un trino del diablo. Cuando yo, el único trino que conocía era el de los pájaros. Y no oía nada en casa. Googleé sobre el trino del diablo. Como me había dicho Ernesto, lo compuso un tal Giuseppe Tartini en 1713. Le contó a un amigo que una noche se le apareció el demonio en sueños. Y empezó a tocar una sonata. Él despertó y escribió las notas de lo escuchado. En su lecho de muerte, diría que su obra maestra, complejísima, sonaba mal, comparada con la que escuchó del diablo en sueños. Aquella noche en sueños, oí el trino del diablo, mientras alguien en la oscuridad me decía, ¡Animate! Ahora es tuyo. Vos podés tocarlo también. Dos días después, el 25 de marzo, yo estaba ordenando el garage, que solo uso para guardar cosas. Me trepé con una escalera para limpiar arriba de un ropero viejo cuando vi que arriba de ese mueble, en el techo, había una pequeña puerta cuadrada, de unos 60 centímetros por lado, de la que colgaba un hilo. Entre el ropero y el techo, hay unos 50 centímetros, y podía meterme para ver a dónde llevaba esa puerta. El mueble estaba firme, así que me subí y tiré de la soga para abrir la pequeña puerta pintada de blanco. Cayó polvo que me hizo toser. Eso no se habría abierto en muchos años. Como buena fumadora, siempre tengo un encendedor encima, así que lo encendí y lo metí junto a mi cabeza en medio de aquella oscuridad. Era un ático que nunca había notado. Estaba vacío, salvo por una caja de madera alargada y una funda negra que estaban cerca de la puerta. Era verano, pero ese lugar estaba helado. Al fondo había pintada una estrella invertida de cinco puntas, rodeada de un círculo y símbolos que me eran desconocidos. Estiré el brazo izquierdo y alcancé la caja y la funda. Los acerqué a la puertita y las bajé al garage. La funda tenía un violín viejísimo y hermoso que parecía valiosísimo. La caja tenía un arco de violín, partituras y fotos de un señor delgado, algo mayor, arrugado, de pelo claro, apenas por debajo de los hombros y enrulado, cuyo rostro me parecía familiar. Bajé y guardé todo en el ropero del garage, llamé al inmobiliar y me atendió la chica que me alquiló la casa. Le conté lo que encontré y que quería acercárselo a los dueños. Me dijo que las propietarias eran tres hermanas, pero que solo una vivía en capital. Le pedí por favor que le contara y que le pasara mi teléfono. ¡Solo un adelanto! ¡Solo un adelanto, chicos! ¿Qué se pensaban? Que iba a salir completa ahora a 10 y 20 de la noche. ¡Solo fue un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles! Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo, Héctor! ¡Qué cagazo, Héctor! Che, hablando de cagazo, voy a subir un video a Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Pueden ir ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Es tremendo este video. Voy a subir ahora mismo a mi cuenta de Instagram el video de un velatorio. Esperá que lo escribo. Un velatorio en el que empieza a moverse sola la corona de flores. Es tremendo, ¿eh? Un velatorio en el que se empieza a mover sola la corona de flores. Un mensaje de despedida. Te leo. Lo voy a subir ahora a mi Instagram. Vayan ahora arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Lo estoy subiendo en este momento. Es fuerte el video, ¿eh? Lo estoy compartiendo en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK. Comenten el video, míralo, compartilo en tus historias de Instagram y etiquetá a tus amigos o amigas que sean fan del fenómeno paranormal. El video lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Una corona que se mueve sola. Podés ir ahora a mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK. arroba Héctor Locutor OK. Anda ahora a mi Instagram. Mira el video en vivo. Déjame tu comentario. Arroba Héctor Locutor OK. Comentalo, etiqueta a sus amigos. Mi cuenta de Instagram es, para que me empieces a seguir, arroba Héctor Locutor OK. Allí acabo de subir este video de una corona de flores que se mueve sola en medio de un velorio. Arroba Héctor Locutor OK. Anda a comentarlo, dale, te espero. Etiqueta a tus amigos, compartilo en tus historias. Lo voy a subir, mientras tanto, a Twitter también, arroba Héctor Locutor. para que lo vean también. Es fuerte, eh. Lo subo a Twitter, arroba Héctor Locutor, cuentos de terror en radio. Metete en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor y ahí lo podés ver también, lo podés retuitear. Si vas a Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Lo acabo de subir, 10 de la noche, 22 minutos. Estamos en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ahí lo ves. Comenta este video tremendo. En un velatorio se empiezan a mover solo los arreglos florales. Es muy fuerte el video en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Lo acabo de subir también a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Programa fuerte que recién comienza. Con historias así, no te dormís seguro. Tras noches paranormal. Esta noche no duerme nadie, guacho. Estamos en vivo, usamos numeral cuentos de terror en radio. Numeral cuentos de terror en radio. Él es el verdadero explorador de cementerios. Y en esta super noche de miércoles, nos trae una historia titulada Los fantasmas de Villa Yardino. Yardino. Yardino, el que el otro día estuvo acompañándonos en trasnoche 26, hoy vuelve a la trasnoche paranormal. Hernán Bitzari. Hernán, querido, estás ahí. ¿Cómo andas, Héctor? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Contame primero repercusiones de la semana pasada en la tele, porque te conocieron la cara. Yo ya te conocía, ¿no? Pero digo, mucha gente te conoció la cara. ¿Te dijeron algo? ¿Te imaginabas más viejo, más joven? ¿Qué te dijeron? No, no, no. Espectacular. La verdad que muy interesante todo el contenido, también la previa que hicieron, muy, muy bueno con lo de Calabro, la verdad que estuvo muy bueno todo y después, bueno, sí, me conocieron la cara. Un poco con el pelo medio largo, cosa que, bueno, en estos tiempos de pandemia. Estás en cuarentena, claro, no hay peluquero ni nada. Y ahora parezco, sí, más o menos corazón valiente parezco. Pero bueno, la idea es, cuando termine, bueno, cortármelo un poco, rebajármelo un poco. Pero bueno, no, muy buena la repercusión, estuvo buena, sí, me conocieron la cara, así que saliendo un poco acá del panteón, ¿viste? Me encantó, me encantó, de la humedad del panteón, escúchame. Y hoy tenés una historia fuerte, pero antes de la historia, decime tus redes para que te encuentren y ya empiecen a interactuar. Twitter, arroba H. Vizari, con B corta y doble Z, en el Instagram, Explorador de Cementerios, y en el Facebook, Hernán Santiago Vizari, con B corta y doble Z. Lo mismo la web, si la buscan, Hernán Santiago, va a aparecer seguro ahí, así que, me buscan y ya está. Señoras y señores, hoy trae Vizari, Hernán, el explorador, una historia titulada Los fantasmas de Villa Yardino. No va a tener mucho, no va a tener mucho prólogo porque es algo que viviste vos. Sí, tal cual, lo viví, lo viví con mi señora y es una, un combo, es una doble, doble historia en una misma porque tuvo, bueno, el tema de los cementerios, pero también de un tema paranormal que pasó donde estábamos parando. Bueno, entonces te escuchamos, contanos cómo fue que viviste estas experiencias, Hernán. Sí, señor, todo listo. Bien, esta es una doble historia paranormal, como les dije antes y ahora van a saber el por qué. En esta localidad del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, existen dos cementerios, el municipal, sí, que es actual, y el colonial, que data de fines del 1700, ¿sí? Obviamente, por mis investigaciones, visité los dos, era imposible no poderlos visitar, rescatando la particular historia del viejo cementerio, ¿sí? que es considerado el más antiguo de la región, además. Lo curioso, que este cementerio es Camposanto, y destaco el término Camposanto, porque este lugar es una tierra con una bendición, porque está dentro del perímetro de una capilla, y cuando, para que vayan sabiendo los bebaneros y bebaneras, cuando un cementerio tiene una bendición, pasa a ser Camposanto, y además si tiene una iglesia al lado, ¿sí? Por eso, en algunos lados van a ver Camposanto, van a ver Camposanto. Se encuentran tumbas anteriores a 1830, y ha funcionado aproximadamente hasta 1940. O sea, ciento y pico de años funcionó ese Camposanto. Y no solo descansan los precursores de esta villa, sino que bajo los añosos pinares, porque tienen unos pinos hermosos, descansan diferentes grupos étnicos, como zambos, mulatos, indios, esclavos y libertos. Y digo libertos porque eran esclavos liberados. O sea, imagínate el tiempo que tiene este cementerio o este Camposanto. Y obviamente, los fundadores de Villa Yardina. La capilla en sí es de estilo colonial, y es digna de visitar cuando se levante toda esta cuarentena, les digo vayan a Villa Yardino, conozcan esta capilla más allá del Camposanto, pues es muy interesante. Se llama justamente Nuestra Señora de la Merced, y curiosamente no tiene cura. Las iglesias en Villa Yardino no tienen curas. Vienen de otras localidades para celebrar las misas. Eso me pareció rarísimo. Según me contaba la gente, porque yo siempre voy rescatando como anécdotas, cosas que me parecen curiosas. Y una de las cosas que más me parecieron curiosas de gente que vive frente a este Camposanto, es que ciertas noches suelen ver figuras blancas caminando lentamente como perdidas, pero dentro de este perímetro. O sea, esos mulatos, esos esclavos que por ahí sufrieron, o esos esclavos liberados, es como que tienen una libertad dentro de este Camposanto. Y ahora vamos a ir a la segunda parte de este relato, que es cuando fuimos, o sea, nosotros nos albergamos en un hotel de un sindicato muy conocido en esa zona, no lo voy a nombrar. Y hago un paréntesis acá, porque nos había tocado una habitación que estaba bastante alejada de la entrada principal, y estaba media perdida por ahí, y no era de esas que decías, uy, qué buena que está, qué linda, porque, bueno, era bastante siniestra. Pero como solo la íbamos a utilizar para dormir, para descansar, no nos interesaba mucho. La idea era estar paseando por ahí y por todo el Valle de Punilla. Y bueno, ahora vamos a retomar con los sucesos paranormales en sí. Después de haber recorrido los dos cementerios, cenamos, y cuando volvimos, esta habitación tenía una presala, o sea, tenía como una pequeña sala de estar chiquita, y entrabas a la habitación en sí. Ya en esa presala, tanto mi señora como yo, intuíamos que alguien había, que había alguien. Y lo más loco que los dos cuando nos miramos, dijimos, hay algo, ¿no? Sí. ¿Qué? Y los dos coincidimos, una señora grande, como una anciana. No hay que preguntarse nunca, pero sabemos que con el tema de las intuiciones, muchas veces no se pueden explicar, solo se sienten. Claro. Y casi siempre es difícil ponerlas en palabras, porque justamente son intuiciones, cosas que salen de adentro. Bueno, nos acostábamos, y a la medianoche, pasada la medianoche en sí, escuchaba como ruidos de fondo, y esos ruidos venían de la parte de arriba. Cuando volví, digamos, en sí a despertarme de ese estado de ensueño, escuchaba que corrían muebles, sí y ya. Uy, uy, uy. No, no, era una cosa, pero ya era muy ruidoso el tema. Bueno, pasó ese día, ya está, fue al otro día, fuimos discursion, fuimos, bueno, a la otra noche, se escuchó lo mismo, y así, madrugada tras madrugada. Bueno, obviamente, ya ahí me empezó a movilizar el tema, y le comenté esto a mi señora en esos días, y ella no escuchaba nada, o sea, dormía y le pegaba, le pegaba derecho. Y un día, vi que muy cerca de la habitación, en donde estábamos, había una escalera. Entonces, digo, bien, a ver, qué hay acá arriba de la escalera. Bueno, subo a ese primer piso, y me encontré con un salón de actos inmenso, pulcramente limpio, ilustrado, el piso hermoso, pero ni una silla, ni un mueble, ni nada, totalmente vacío. Eso ya, ahí me empezó a trabajar la cabeza, y dije, bueno, acá está la mía, y seguir haciendo mis investigaciones paralelas. Y cuando salimos ese día, le dije a uno de los conserjes, donde entregábamos la llave, si en esos días habían hecho algo en ese salón, pero a la madrugada, porque la verdad que no estaba muy cómodo que se escucharan ruidos a la noche. Y muy, muy, pero muy sutil, miró hacia abajo, se tomó unos segundos este conserje, y me dijo con su mejor cara de circunstancia, ese salón no se usa desde hace meses. Uy, Dios. Solo se utiliza cuando vienen a realizar alguna convención del sindicato, o algún acto en particular, que lo habilitan, y ahí sí lo llenan de muebles, de sillas, que después les voy a pasar fotos de ese salón, pero con sillas. Claro. Pero, bueno, el flaco me dice, hace meses que no se utiliza, y ahí dije, chan. Dios. Y ahí me quedó bien claro que en ese hotel, no solo van turistas, afiliados, síndicos, o los mismos que trabajan como empleados, sino también que lo ubican otros que conviven con ellos, pero desde otro plano, y a veces, como en este caso, se hicieron notar. Dios mío, es Hernán Bizarri, el explorador de cementerios. En Twitter usamos numeral cuentos de terror en radio, numeral cuentos de terror en radio, y el próximo miércoles vuelve en vivo. ¿Cómo te hacen para escribir a vos directamente, ¿cómo te hacen para escribir a vos directamente, Hernán? Arroba H. Bizarri en Twitter, en Instagram, explorador de cementerios, y en el Facebook, Hernán Santiago Bizarri. y ahora voy a subir las fotos para que vean la capilla, el viejo cementerio y el salón, propiamente dicho, no vacío, sino con sillas para que vean la magnitud del salón ese donde yo escuchaba los ruidos, y bueno, cuando subí no había absolutamente nada, estaba totalmente vacío. Me encantó, me encantó, Hernán querido, gracias, como siempre. Un abrazo grande, saludo a todos y a todas. Chau chau, Hernán Bizarri, explorador de cementerios, voz del otro lado, numeral cuentos de terror en radio, numeral cuentos de terror en radio. Con historias así, no te dormís seguro. Transnoche Paranormal De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche. La noche night. Hola Héctor, estamos escuchándote acá. La noche night. La noche night. Con arroba Héctor Locutor. La noche night. Toda nuestra compañía de todas las noches. La noche night. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, bebaneros. Estoy acá bebañando igual que ustedes. Estoy escuchando la radio. Bueno, mi historia me pasó en el Instituto Copa. Estaba cumpliendo una condena. y mis amigos ahí de un chico empezamos a hablar de historias paranormales y empezamos a aprender un cigarrillo pomperito. Pusimos un cigarrillo parado y yo decía pomperito y mi amigo chiflado. Pumperito y chiflado. Así ochenta veces. No sé cuántas veces las hicimos. Pero después empezamos a atar a los roperos de sogas que ni se veían las zapatillas. Empezamos a atar a toda la pieza. Un día yo cuando dejamos de hacer eso estaba fumándome un cigarrillo yo era el último que me dormía fumaba como loco y cuando tiré el último cigarrillo las camas eran de madera hacían clas, clas, clas como los roperos y no se levantó ninguno cuando yo tiré el cigarrillo me di vuelta y apenas me di vuelta empecé a escuchar pasos atrás mío. Pasos, pasos, pasos. Cada día iban más rápido que giraban al lado mío. Y cada paso mi corazón estaba a cien por hora. Y no me di vuelta. No me di vuelta nunca. Jamás me dormí. Me dormí así asustado. Y antes de que termine el último paso se abrió mi ropera y se cayó toda mi ropa. Pero eso me di cuenta el otro día cuando me desperté. Bueno, la radio está muy buena lo sigo de los primeros capítulos ya cuando recién empezamos a probar lo que era narrar historias paranormales y los quiero mucho. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-27-84-1073. Hola Héctor, te sigo, hola Poc. Te cuento mi prensa para nada más. Soy el pibio de Quilmes. Bueno, resulta que el primo de mi papá ya siempre va a casa, ¿viste? Y él dijo que iba a venir un domingo a visitarnos, ¿no? Este ya ve muy bien con mi papá. Resulta que un lunes lo operaron. Esto ya pasó hace rato. Y nos abrieron y nos encontraron un cáncer. Entonces nos tuvieron que volver a cerrar. Estuvo dos días sin cama y falleció. Y bueno, desde ese día se empezaron a escuchar ruidos, golpes en las chapas porque en mi casa era de chapas en ese tiempo. Y que llamaban a mi hermanita María, ¿viste? A la más chica. Golpeaba la chapa tres veces y echaba a mi hermanita María. Todas las noches. O se escuchaba en la cocina que levantaban la tapa de la olla o que se movían las sillas. Y vamos, no había nada. Bueno, resulta que ya el domingo, el día que él dijo que iba a venir, y se empezaron a escuchar golpes en las chapas y llamaba a mi hermana más chica que se llamaba María. Y golpeó tres veces y la llamaba y cada vez se llamaba más fuerte y más fuerte y más fuerte. Bueno, mirá la voz de mi padrino, que es mi padrino, sino el primo y mi papá. Bueno, y yo me acosté y cerré los ojos y cuando abrí los ojos vi una guirnalda roja que salió de la pared. ¿Viste? Eso que le ponen a los números de Navidad. Pero se llama así guirnalda. Y después se desapareció en la pared. Bueno, nada, me acuesto a dormir, me levanto el otro día, le cuento a mi mamá lo que pasa y estaba mi vecina. Estaban hablando con mi mamá y bueno, se va mi vecina y cuenta que, mi vecina le contó a ella antes que yo le cuente todo esto, que mi padrino, que sería el primo y mi papá, estuvo golpeando las manos como a las doce de la noche. Y bueno, ella se puso a hablar con mi tío, mi pedrino, el primer papá y estuvo hablando con él personalmente, lo vi personalmente todo y le preguntó ¿qué no te atienden? No, estoy golpeando de hoy y no me atienden. ¿Qué raro? Estaban durmiendo ya hasta ahora. Sí, vuelve a seguir intentando. Dice que le contó mi vecina y cuando yo conté lo que yo pasó que me dice que mi vecina se quedó sorprendida porque yo esa noche había soñado con mi padrino que la llamaba mi hermanita y la vecina que vio a mi padrino como si tuviera vida normal, ¿entendés? En carne y hueso y dice que quedó reyockeada y fue una experiencia paranormal porque acá pasaron muchas experiencias paranormales en mi casa. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, les voy a contar mi historia. Me pasó hace muy poquito. Estoy teniendo sueños, vamos a decirles así, en los cuales yo estoy supuestamente despierta. Todo el mundo dice que son sueños pero la realidad es que yo estoy 100% despierta. me siento cosas como que me atacan cosas y ahí finalmente me vuelvo a despertar. Pero lo que yo estoy viviendo es real. Estoy despierta. Una de las veces me pasó que me desperté y estaba escuchando que el gato se afilaba las uñas en el colchón. El problema es que no tengo gato, chicos. en ese momento yo me acuerdo que tenía los ojos bien abiertos pero estaba tapada hasta la cabeza y cuando estaba por destaparme sentí como ese gato saltó a la cama y se subió. Se me hilo la sangre. Estoy un rato así sintiendo que estaba al lado mío hasta que decidí destaparme y obviamente no había nada. Pero cosas así me están pasando todo el tiempo. chicos estoy despierta. Un beso grande. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Otras historias que nos llegan también al WhatsApp de la radio dice buenas noches te escribo por el fenómeno de la bilocación yo soy curandero vivo en Tucumán y en el año 2012 tenía una amiga que estaba pasando por un momento bastante feo una vez ella me necesitaba que me necesitaba tanto que puso a llamarme mentalmente me contó que después de llamarme tanto aparecía en el comedor sentado de camisa blanca con cuadros celestes y le dije que en ese momento no podía ir pero que no se preocupe porque ya iba a ser lo que hacía falta y tal como dijo el doctor Laceras después al otro día cuando estábamos hablando y me lo contó yo le dije que en ese momento estaba durmiendo en mi casa les mando un abrazo perdón no sé si están en vivo dice sí claro estamos en vivo siempre en vivo usamos numeral cuentos de terror en radio numeral cuentos de terror en radio me llamo José no los escucho en vivo pero sí las grabaciones de youtube y los sigo en todas las redes les comento que yo tengo el don de ver en el aura por este don veo el estado anímico de las personas de chico aprendí a curar empachos hígado me han venido a ver de diferentes lugares para que los sanara también desgraciadamente puedo saber cuando una persona está por partir digo desgraciadamente porque no puedo ayudar ni me atrevo a decir que esa persona se está por morir quisiera contarles mi experiencia con el juego de la copa de adolescente era una noche de invierno y nos juntamos cinco personas en una mesa redonda tomaba el juego como un adolescente no le daba importancia jugamos un par de noches pero la noche de este relato fue la última vez al poner el dedo sobre la copa sentí un escalofrío nunca antes sentido sabía que algo malo iba a pasar en un momento preguntamos que ente dominaba la copa y la respuesta fue el diablo quedamos mirando la copa y culpándonos de haberla movido de forma intencional un integrante de la mesa dijo si realmente sos el diablo hace ladrar a los perros de la casa lindera en menos de un minuto todos los perros comenzaron a ladrar preguntamos cuál era el objetivo de su visita en casa esa noche y respondió salgan nuevamente quedamos sin saber qué hacer yo sentía más intenso ese escalofrío que me recorría desde la nuca hasta la punta de los pies dijo esto es una broma dije de algunos de ustedes tomense en serio lo que estamos haciendo a lo que el resto respondió con miradas atónitas que nadie estaba haciendo nada extraño me atreví a lo peor que pude haber dicho esa noche si realmente sos el diablo golpeá a los perros que hiciste ladrar me arrepiento hasta el día de hoy de lo que hice se sentía como los perros golpeaban contra la pared una y otra vez dando alaridos desgarradores en ese momento el escalofrío fue más intenso al igual que el que tengo ahora cuando recuerdo lo sucedido entre sobresaltos volvimos a mirar la copa y otra vez marcó afuera solo un integrante se animó a salir a los gritos fue el único en salir esa noche y volvió dentro de la casa el resto nos quedamos hasta que amaneció un año después en un accidente automovilístico donde él manejaba yendo a Entre Ríos falleció dejen de creer dice y empiecen a ayudar a las personas hoy en día soy ateo y esta historia es real hola chicos hola May Héctor equipo escribo por el fenómeno de la bilocación no sé si tendrá que ver pero hace no más de dos años fuimos a la casa de mi hermana en Virrey del Pino para ver un arreglo que tenían que hacer en la terraza era domingo era mediodía y después de ahí nos íbamos a lo de mis viejos porque iban a hacer un asado ¿pueden creer que tanto mi mujer como yo hasta mi hija también escuchamos la voz de mi mamá que dijo Ariel como llamándome eso era imposible porque ella con mi papá estaban en su casa en San Justo tampoco fue por teléfono soy Ariel de Morón hola Héctor querido te habla Germán del centro del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires caballito mirá quería aprovechar la la temática que está tratando el doctor Laceras porque me ha pasado en Sierra de los Padres tener un sueño donde yo me transportaba a otro país ese país tiene que ver conmigo es de la ascendencia de mis abuelos desde ahí Polonia y la verdad que estaba en la ciudad me recibía gente lo entendían me entendían perfecto de castellano era un sueño pero después la descripción o sea lo que veía en la ciudad me acuerdo que en la ciudad de Varsovia tranvías y demás después cuando me desperté pude verificar que eso existía existe actualmente tal cual es así la forma de las casas y lo que más porque consulté internet cuando me desperté porque visité un palacio que en este momento no recuerdo el nombre pero la persona de ahí me hablaba de una princesa de los orígenes del país en Polonia de Shawanda y cuando googleé es un personaje muy histórico y emblemático de Polonia y yo realmente nunca fui una persona muy apegada a lo que son mis antepasados al origen de mis antepasados y a partir de ese sueño donde yo de alguna manera me sentí transportado a a dicho país y con todas esas características que al despertar me vi por internet me pareció hasta el día de hoy la experiencia paranormal más importante y loca de mi vida lo que quiero saber puntualmente es un ejemplo de de desdoblamiento de que yo me me proyecté o me transporté porque fue en un sueño fue claramente en un sueño esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal la idea que tenemos en nuestra imaginación sobre personas que despiertan de un coma seguramente venga de películas o de series o de algo que hemos presenciado en la ficción al menos así va a ser siempre para aquellos que no vivan esta experiencia que no queden en coma y no despierten o que no tengan a alguien cerca que le haya pasado es difícil imaginar cómo sería despertar de un coma pero lo que sí es seguro es que infinidad de dudas te asaltan al momento de despertarte y esto lo cuentan personas que han vivido esta situación nos hemos cansado de escuchar casos de personas que pasan meses días incluso años en coma y que un día se despiertan se miran al espejo y les cuesta reconocerse estamos hablando de los casos en los que pasan años ¿no? y el misterio que trae consigo este estado del que tan poco se sabe se sabe poco médicamente y se sabe poco espiritualmente las personas que se despiertan del estado de coma se preguntan dónde están qué pasó cuánto tiempo pasó pero también hay preguntas un poco más graves como ¿quién soy? ¿quiénes son estas personas que me miran que me están hablando? ¿por qué no puedo hablar? hay muchas personas que más allá de las preguntas que se hicieron al despertar de un coma comparten qué fue lo que más les sorprendió conocer o ver al salir de este estado de sueño eterno vamos a hablar de algunos testimonios como por ejemplo este que dice mi pareja estuvo en coma durante cuatro semanas tenía mucho daño cerebral esto había sucedido después de un accidente cuando despertó vio la pared llena de documentos sobre nuestra relación viajes fotos de bodas imágenes de nuestros hijos podía recordarme a mí pero no sabía quiénes eran los niños de hecho se asustó mucho cuando los vio y no sabía que eran sus hijos otro testimonio dice estuve en coma durante dos meses y medio en el año 2015 cuando tenía 27 años esto pasó porque tuve un grave accidente automovilístico al momento de despertarme todavía tenía una traqueotomía y ni siquiera podía hablar pero lo que más me sorprendió fue que cuando desperté vi a mi nuevo novio hablando tranquilamente con mis padres como si se conocieran de toda la vida me sorprendió porque había hecho todo lo posible para que no se conocieran pero se ve que las circunstancias los llevaron a saber los unos de los otros aunque la verdad es que la situación fue un poco incómoda claro porque para el que está en coma el tiempo se detiene pero el mundo alrededor sigue y continúa y quizás nuestra vida siga sin nosotros y cuando nos despertemos de ese coma nos vamos a llevar varias sorpresas desde no acordarnos porque quizás nuestra memoria volvió a un estado anterior algunos hechos que podamos recordar hasta quizás sorprendernos porque se ha sumado alguien nuevo a nuestras vidas otro testimonio dice cuando mi marido salió de un larguísimo periodo de coma nos fuimos a casa cuando llegamos vio el posapiés del salón y pensó que era un perro lo acariciaba lo veía y lo acariciaba como si fuera un perro y todos bastante extrañados empezamos a seguirle el juego hablando con este supuesto animal pero hubo un día en el que le tuve que decir que eso no era un animal que era una cosa y esto de verdad le generó un gran trauma y asombro pero el médico nos tranquilizó y nos dijo que era normal otros fenómenos que se dan también de la vuelta del coma tienen que ver con algo que cuenta este testimonio me rompí el cuello y me lesioné el tronco cerebral tuve pérdida de memoria severa pero lo más sorprendente fueron las personas que se me acercaban y me empezaban a hablar sobre experiencias compartidas yo no sabía quiénes eran y me asustaba mucho esas historias que contaban no tenían nada que ver conmigo mi memoria no volvió nunca al lugar de antes poco a poco me voy mejorando pero a veces simplemente es demasiado para mí podemos despertarnos y ser otra persona podemos perder en ese estado de coma algo de nuestra esencia algo de nuestra personalidad somos un cúmulo de recuerdos dejamos de ser nosotros cuando perdemos esos recuerdos pasé seis meses en coma dice alguien lo más impactante naturalmente fue que cuando conocí la fecha claro lo más importante fue cuando conocí la fecha porque la última que recordaba era septiembre y ya estábamos en marzo pero del año siguiente estuve en negación durante varios meses no entendía que era lo que estaba pasando hasta el punto de negarme a creer que era mi cumpleaños en primavera yo insistía en que debía ser Halloween en mi mente el tiempo no había pasado mi familia para ayudarme se adaptó y me dijeron que la torta que habían traído era para celebrar Halloween en lugar de mi cumpleaños porque yo sinceramente me estaba volviendo loco estuve en coma durante cinco años perdón cinco días cuenta otro testimonio recuerdo haber visto una luz brillante bastante borrosa cuando desperté me asusté mucho porque estaba en una habitación del hospital en la que claramente estaba ingresada pero lo último que recordaba era estar sentada en la sala de espera para ser reincorporada a la cirugía en mi memoria no había pasado nada en el medio y recuerdo que estaba histérica cuando me desperté claro el sentimiento que sentía era aterrador de hecho me pusieron otra vez a dormir por el resto del día de lo alterada que estaba y me despertaron lentamente debido a lo difícil que era despertarme en ese momento algunos testimonios de personas que han pasado por esto que sinceramente nadie quiere pasar que es una incógnita para el mundo de la ciencia que es una incógnita para el mundo espiritual ¿a dónde vamos cuando estamos en coma? ¿seguimos ahí? nuestro espíritu abandona nuestro cuerpo va a otro lugar que después no recordamos cuando volvemos ¿podemos durante ese estado de coma tener viajes astrales visitar otras personas? ¿podemos perder nuestra memoria? claro si el coma está después de un accidente donde hay un traumatismo y hay pérdida de memoria ¿qué pasa con esa parte nuestra? ¿qué pasa si cuando nos despertamos no reconocemos a nadie y nos cuentan una historia que no sentimos no será desesperante ¿tenés algún caso cercano? ¿estuviste vos en coma alguna vez? ¿sabés lo que se siente? ¿te animás a contarlo? 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal hola Héctor buenas noches te quería contar bueno mi nombre es Marcos te quería contar que que hace poco empecé a trabajar en una panadería y y bueno fui conociendo a las personas que trabajaban ahí me empiezan a contar historias que sucedían ahí adentro ¿no? y es una panadería que tiene ya más de 100 años si vos lo miras está caer a pedazos pero bueno la cuestión es que el otro día estaba limpiando de unos vasos lo dejé bien encima de una mesa que es para cortar masa y de repente me voy a buscar otras cosas y escucho como que los vasos se caen pero cuando vuelvo a mirar no los vasos estaban en el medio de la mesa según la historia que se cuenta es que a un hombre lo pusieron adentro del horno de barro y lo dejaron que se quemara ahí adentro y esa persona es la que anda perturbando a todo lo que trabajan ahí adentro esa es mi historia los escucho siempre un abrazo y un saludo mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 te quería contar mi nombre es Marcos te quería contar que que hace poco empecé a trabajar en una panadería y y bueno fui conociendo a las personas que trabajaban ahí empiezan a contar historias que sucedían ahí adentro y es una panadería que tiene ya más de 100 años hola Héctor quería contarte algo que me pasó el viernes a la mañana tipo 10 salí para trabajar estaba re gris el diablo oscuro como nunca había nadie en la calle por acá iba caminando y paso por una calle viste estaba con la capucha puesta miro para los dos lados y no venían ahí y bueno cruzé la calle cuando estaba en mitad de calle escucho la señora me dijo esto es Villangelica acá donde vivo le digo si y yo me preguntaba por aquel lado estaba el cementerio que hace mucho nada por estos lados y bueno le dije todo y antes antes de decirle bueno antes de seguir caminando me dice vos estás empachado yo no dije nada me quedé mirando y me dijo me saludó y bueno me di vuelta al toque y ya no estaba más iba muy despacio como para volver para atrás y girar en la calle ah bueno y a los 10 minutos empezó a doler la panza pero re mal así que no sé fue todo mucha coincidencia o no sé encima después se contó a mi novia y me dijo que estaba cerrada el cementerio así que no sé para dónde fue bueno eso no quería contar eso nomás yo conozco una historia de un hombre que había comprado en un negocio de antigüedades un espejo lo dejó en su habitación pasaron unos días y cuando fue a dormir y apagó todas las luces sintió una presencia y vio una silueta al lado de la cama le asustó bastante se despertó trató de despabilarse y esta presencia no lo dejaba ir hacia el interruptor para prender la luz como una fuerza que se lo impedía se lo impedía hasta que logró llegar hasta el interruptor esa misma noche sacó el espejo lo envolvió bien y lo tiró a la calle y nunca más compró un espejo usado ni tampoco puso un espejo en su pieza mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 son historias reales en primera persona contadas por sus protagonistas estamos en vivo noche de miércoles usamos numeral cuentos de terror en radio numeral cuentos de terror en radio te invitamos a reportarte en twitter estás ahí da de nuevo tu presente numeral cuentos de terror en radio si aún no te suscribiste a Bebana www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ella está en quito en ecuador y trae historias paranormales internacionales arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram maria jose roballo en vivo hola majo buenas noches hola héctor cómo estás bien cómo estás vos cómo llegaste al miércoles bien bien muy bien como siempre bueno primero te pregunto subiste algo a las redes algún contenido de las redes sociales si hace un ratito subí un video en esta vez no les voy a adelantar de lo que se trata para que todos se acerquen a mirarlo pero ya saben que siempre son videos que son bastante impresionantes dónde lo subiste está en el instagram bien en arroba dama oscuridad perfecto ahí lo buscan en tiempo real y la historia que traes para hoy cómo se titula y cómo te llega se llama bueno le pusimos niños en la morgue y en realidad es una historia que un amigo me la pasó en teoría obvio debo decirles la verdad no es una historia que me la contaron directamente a mí es una historia que conocí a un amigo mío y él me la pasó porque él me dice que es una historia que le han contado de manera real pero de todos modos eso sí se los quería aclarar que él me la pasó entonces no puedo asegurar yo que sea 100% real pero aparentemente sí es la experiencia de una doctora que trabajó un tiempo en la morgue bueno bueno suban el volumen estamos en vivo usamos numeral cuentos de terror en radio y es María José Roballo te escuchamos Majo muy bien cuenta esta doctora que estaba una noche en la sala de autopsias cuando de pronto llegó el cadáver de un niño aproximadamente de nueve años le pidieron que revise el cuerpo de este niño porque al día siguiente ya iban ahí los familiares a retirarlo para poderle dar entierro y además tenían que hacerle como es normal la autopsia era un niño bastante agradable como se podía ver y lo que cuentan es que incluso todavía mantenía una sonrisa en su cara la experiencia de la doctora es que a ella le costaba mucho la verdad hacer autopsias sobre todo a niños pequeños porque se impresionaba hicieron el informe pero esa noche no le hicieron realmente la autopsia al niño lo que se supo lo que les habían dicho es que este niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza mientras jugaba con su hermanita cuando habían terminado ese informe llegó el cuerpo de una segunda pequeña que era una niña de aproximadamente cinco años lo curioso es que parece que los dos murieron de la misma manera ya pensó que era una coincidencia como es normal y también pidieron lo mismo que la revisaran de inmediato porque al día siguiente ya iban a recoger el cuerpo pero como igualmente les había comentado que para ellas le hacía duro hacerlo hacer la autopsia de un niño tan pequeño de nueve años imagínense de una niña pequeña el tiempo pasó muy rápido y cuando era la una de la madrugada fueron a descansar un poco antes de terminar con los informes y con todo lo que tenían que hacer cuentan que en esta morgue tenían un cuarto pequeño donde podían descansar tranquilos podían conversar un rato ella se quedó dormida y de repente escuchó que una voz la despertó era la voz de una niña que venía del pasillo se quedó helada peor acordándose que estaba en una morgue quiso despertar a su ayudante que se había quedado al otro lado del cuarto donde había un sofá pero se dio cuenta que ella no estaba y se sorprendió pensó que se había ido salió tratando de averiguar de quién era esa voz cuando escuchó un grito que venía del pasillo salió corriendo a ver y vio unas sombras que entraron a la sala de autopsias no les dio mucha importancia ya que con quien se encontró fue con su ayudante que estaba pálido y con una muerca de terror fueron al cuarto donde descansaban porque no podía reaccionar y cuando reaccionó le dijo que había visto a los niños muertos jugando en el pasillo entonces ella le dijo que no puede ser o sea que ella no se animaba a irlos a ver y él le contestaba que sí que eran ellos que él los vio con sus propios ojos se trataron de calmar estaban conversando cuando de repente escucharon que dentro de la sala de autopsia se caían las cosas era como si todos los instrumentos que utilizaban para trabajar cayeran al suelo y después empezaron a escuchar risas de inocentes niños que suponen que eran los niños que habían dejado ahí ya que eran los únicos niños que estaban esa noche en la morgue siguieron pasando esos ruidos hasta las 4 de la mañana pero ellos ya no quisieron ir a ver si eran ellos o no eran ellos hasta que amaneció cuando entraron a la sala de autopsias efectivamente marjo para que se entrecortó que fue lo último que dijiste que se movió algo aquí me asusté uy se fue la voz justo en ese momento y si se me movió bueno entonces cuando amaneció fueron a la sala de autopsias y los niños estaban ahí pero lo extraño fue que todos los instrumentos estaban tirados en el piso y no había ninguna explicación para que eso pase bueno y esa es la historia de la doctora que al final contó que esa fue la peor noche que pasó dentro de una morgue con esa terrible experiencia y aquellos niños tremenda historia real que pueden obviamente de la que pueden opinar numeral cuentos de terror en radio numeral cuentos de terror en radio y pueden escribirle a Majo arroba Josefa Roballo en twitter arroba Josefa Roballo en instagram arroba dama oscuridad Majo volvemos a escucharnos el próximo lunes que te parece si volvemos a escucharnos el próximo lunes como siempre con una historia real un abrazo grande para todos y no se olviden de visitar dama oscuridad en el instagram y escribirme sus historias o lo que quieran contarme también al twitter un beso grande Majo nos vemos el lunes chau terminó raro el bloque porque ella quedó también muy sensibilizada no si no no quedó claro que fue lo que se movió no lo supo decir como que quedó paralizada pero claramente se asustó y al mismo momento que se asustó la voz quedó como en mute que raro desapareció del aire la voz bueno cosas que estamos acostumbrados también a que sucedan durante la trasnoche quédense con nosotros los invitamos a tuitear así llegué a la última hora de numeral cuentos de terror en radio ahora en twitter así llegué a la última hora de numeral cuentos de terror en radio así llegué a la última hora de numeral cuentos de terror en radio si estás por ahí y si quieres suscribirte es un buen momento 10 de junio acordate www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir necesitamos que te suscribas para seguir al aire www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir o si no enviarnos un whatsapp quiero suscribirme al 11 2784 107 3 quiero suscribirme a bevanaradio al 11 2784 107 3 quiero suscribirme al 11 2784 107 3 torrosi y may martorell noche paranormal super noche paranormal de miércoles usamos numeral cuentos de terror en radio numeral cuentos de terror en radio ella está en méxico conductora locutora actriz de doblaje guionista todo eso y más es carmen peña y está en vivo carmen estás ahí regresamos con muchísimo gusto en este miércoles mi querido amigo aquí en la trasnoche paranormal y ya casi casi corriendo para nuestro programa historias del más allá que también en estos momentos se hace desde casa y que comienza a las 12 de la noche hora de argentina 10 de la noche de méxico verdad exacto de 12 a 2 hora argentina y que por cierto aprovecho para comentarles que si ustedes quieren escucharnos que si dicen bueno pues entre 12 y una como que me quiero dormir como que no como que quien sabe pues préndanle a facebook porque ahí es como ustedes nos podrán escuchar a través de nuestra página en facebook historias del más allá la cual transmite de lunes a viernes de 12 a 2 de la madrugada hora argentina y también nos pueden escuchar en triple W punto radio y tv mexiquense punto MX o bueno más fácil póngale radio mexiquense a su buscador y ahí la primera página que salga será la oficial donde dice radio en vivo estamos de 12 a 2 de la madrugada y donde dice tele en vivo estamos de 2 a 3 de la madrugada carmen carmen peña está en vivo con nosotros numeral cuentos de terror en radio y qué tenés para este final bueno queremos hablar de un exorcismo muy famoso exorcismo real esto estará muy asociado y probablemente ustedes lo hayan visto en la película de el conjuro 2 pero sabían ustedes que esto estuvo basado en hechos reales y que además fue realmente grabado en su momento los audios de estos exorcismos que se le hicieron a la pequeña Janet debido a los espíritus quién sabe qué tanto habitaba en esa casa pero mejor les parece vamos a escuchar esto el siguiente audio puede ser perturbador se recomienda discreción las cinco posesiones reales más escalofriantes de la historia posesión en entrevista con Janet los sucesos reales que inspiraron la película el conjuro 2 datan del año 1977 cuando en una vieja vivienda ubicada en el barrio de Enfield Inglaterra comenzaron a suceder fenómenos paranormales en esa casa una noche la señora Peggy Hudson y sus cuatro hijos comenzaron a escuchar y ver como los muebles de la casa se movían sin explicación alguna por lo que llamaron a los vecinos para que también atestiguaran los hechos sin embargo la mayor actividad paranormal parecía centrarse en una de las hijas de la señora Peggy Janet Janet Hudson quien admitió que días antes de los sucesos jugó a la ouija con su hermana por lo que en varias ocasiones entró en trance y levitó sobre su cama ante dichos sucesos la BBC acudió a la casa donde ocurrían estos para entrevistar a la pequeña Janet y fue ahí donde un espíritu tomó posesión de ella ¿cuántas voces oyes? 600 600 600 voces no estoy bromeando ¿hay alguien ahí? no no ¿quién está ahí? doctor doctor ¿qué doctor? aquí está hasta ahora se dice que el espíritu que tomó posesión de Janet es el de D.L. Wilkins un hombre que murió en la casa de Enfield antes de que los Hudson habitaran este lugar historia real con audios escalofriantes y reales Carmen exacto esta noche pudimos escuchar dos audios completamente reales que documentamos en historias del más allá y que como tú dices amigo obviamente te enchinan la piel y yo no sé ustedes pero a mí este tipo de cosas de material me causa algo verdaderamente terrorífico es decir más que una historia que alguien me relate y me diga viví esto y viví lo otro y me pasó esto este tipo de audios son los que por las noches realmente me causan no tan dulces pesadillas porque vienen a mi cabeza o vienen las imágenes que por cierto si ustedes les encanta indagar todo eso bueno igual en su buscador ahí escriban posesión de Janet Hudson y ahí van a poder ver las imágenes de esta entrevista de este audio que escucharon aquí en la trasnoche paranormal la entrevista está no bueno la cara de la pequeña es que es escalofriante y además también en youtube podrán encontrar este audio de nuevo entonces los invitamos a que lo busquen si les encanta todo esto si no si son como yo que no los deja dormir toda la noche pues mejor ni lo busquen señoras y señores Carmen Peni en vivo numeral cuentos de terror en radio Carmen la última que te hago es cómo te encuentran nuevamente a vos en redes y al programa facilísimo mi querido amigo una servidora está como arroba carmen elipef arroba carmen elipef y también en facebook e instagram ustedes me pueden encontrar como carmen peña y a nuestro programa en facebook historias del más allá la página con mayor número de seguidores esa es la oficial si le dan like o seguir ustedes tendrán una notificación noche con noche hasta la comodidad de su celular para que les diga que historias del más allá está transmitiendo completamente en vivo en twitter también síganos arroba del más allá y en bajo carmen peña con nosotros carmen un beso grande y hasta la próxima semana te toca cerrar el bloque a vos como siempre wow muchísimas gracias y me voy corriendo para las historias del más allá no sin antes decirles que lo único que tendrán esta noche serán dulces pero muy dulces besame ya con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal lleva el momento de la historia estreno ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral cuentos de terror en radio todos en vivo en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral cuentos de terror en radio se viene la historia central si todavía no te suscribiste a beban a radio tenés una super promoción de 5 meses por 500 pesos te quedan a 100 pesos por mes en mi cuenta de twitter arroba héctor locutor hay un tweet fijado en arroba héctor locutor vas al tweet fijado ahí podés suscribirte ahora por 5 meses y ya te lo sacás de encima y nos ayudás un montón entra a mi twitter arroba héctor locutor tweet fijado si no enviarnos un whatsapp quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 es ahora o nunca quiero el link de los 5 meses enviame un whatsapp al 11 27 84 107 3 llegó el momento suban el volumen super historia central estreno en el aire esta es la historia real de el violinista en primera persona hola a todos les cuento mi historia mientras tengo un rato de tranquilidad entenderán el porqué de esto cuando lleguen al final me llamo josefina tengo 32 años y soy psicóloga me mudé a la casa donde estoy viviendo hace un año y medio antes estuvo desocupada por 5 años así conseguí el alquiler por 2 chirolas por suerte no estaba muy venida abajo y está en un barrio porteño relativamente tranquilo y lindo el 23 de marzo 3 días después de empezada la cuarentena yo estaba hablando por celular con Ernesto un colega más experimentado por el caso de un paciente mío cuyo diagnóstico me era complicado dar estaba preocupada y pensaba que esto duraría más de un mes así que necesitaba saberlo rápido mi colega decía que probablemente el paciente sufriera monomanía en un momento estaba cerca del garage cuando Ernesto empezó a preguntar hola hola josefina estás ahí creí que se había ido la frecuencia del celular así que me moví hasta el portón aunque nunca tuve problemas en la casa cuando pudo volver a hablar Ernesto me dijo que pensaba que se había cruzado la comunicación porque podía escuchar muy fuerte la música de un violín confundida le conté que vivía sola y que solo me acompañaban mis tres perros Ernesto no respondía pero luego dijo ¿segura que estás sola? te juro que escucho todavía como alguien está tocando el violín muy cerca tuyo tengo que hacer esfuerzos para poder escucharte bien tratamos de seguir hablando pero fue imposible él no podía oírme cortamos la comunicación iba a darle de comer a los perros pero ninguno quería acercarse a mí estaban todos junto a la puerta que da el patio pidiendo para salir llorando con cara de asustados mi celular sonó de nuevo era Ernesto hablando fuerte Josefina ¿me oís? por favor mantenete el silencio un segundo necesito reconocer la música que suena cerca tuyo estuve unos segundos callada hasta que hubo un sonido del otro lado y él pegó un grito lo sabía yo sabía que era la sonata para violín en sol menor ¿lo conoces a Giuseppe Tartini? le dije que no que no sé mucho de música clásica él me contó que era un tano más monomaníaco que mi paciente pero que era un genio excepcional y que usando la búsqueda de música de Google había podido encontrar que sonaba cerca mío aquella sonata para violín en sol menor mejor conocida como el trino del diablo y que algún día me iba a explicar por qué se llamaba popularmente así pero que no me asustara que era un mito yo tenía mucho miedo él no decía que había un error en la línea sino que cerca mío el sonido de un violín tocando una sonata que se la conocía como un trino del diablo cuando yo el único trino que conocía era el de los pájaros y no oía nada en casa googleé sobre el trino del diablo como me había dicho Ernesto lo compuso un tal Giuseppe Tartini en 1713 le contó a un amigo que una noche se le apareció el demonio en sueños y empezó a tocar una sonata él despertó y escribió las notas de lo escuchado en su lecho de muerte diría que su obra maestra complejísima sonaba mal comparada con la que escuchó del diablo en sueños aquella noche en sueños oía el trino del diablo mientras alguien en la oscuridad me decía animate ahora es tuyo vos podés tocarlo también dos días después el 25 de marzo yo estaba ordenando el garage que solo uso para guardar cosas me trepé con una escalera para limpiar arriba de un ropero viejo cuando vi que arriba de ese mueble en el techo había una pequeña puerta cuadrada de unos 60 centímetros por lado de la que colgaba un hilo entre el ropero y el techo hay unos 50 centímetros y podía meterme para ver a donde llevaba esa puerta el mueble estaba firme así que me subí y tiré de la soga para abrir la pequeña puerta pintada de blanco cayó polvo que me hizo toser eso no se habría abierto en muchos años como buena fumadora siempre tengo un encendedor encima así que lo encendí y lo metí junto a mi cabeza en medio de aquella oscuridad era un ático que nunca había notado estaba vacío salvo por una caja de madera alargada y una funda negra que estaban cerca de la puerta era verano pero ese lugar estaba helado al fondo había pintada una estrella invertida de 5 puntas rodeada de un círculo y símbolos que me eran desconocidos estiré el brazo izquierdo y alcancé la caja y la funda los acerqué a la puertita y las bajé al garage la funda tenía un violín viejísimo y hermoso que parecía valiosísimo la caja tenía un arco de violín partituras y fotos de un señor delgado algo mayor arrugado de pelo claro apenas por debajo de los hombros y enrulado cuyo rostro me parecía familiar bajé y guardé todo en el ropero del garage llamé al inmobiliar y me atendió la chica que me alquiló la casa le conté lo que encontré y que quería acercárselo a los dueños me dijo que las propietarias eran tres hermanas pero que solo una vivía en capital le pedí por favor que le contara y que le pasara mi teléfono por si quería esos objetos media hora después recibí la llamada de Marcela la dueña de la casa que vive en Buenos Aires me contó entre lágrimas que pensaba que el violín el arco y las partituras habían desaparecido en la mudanza eran de José su padre que vivió en esa casa hasta hacía cinco años cuando falleció allí de un paro cardíaco él era de Padua Italia y esas eran las únicas pertenencias que trajo y jamás se separaba de ellas me contó que el viejo era un personaje calentón y excelente violinista que siempre le contaba que se vino a Buenos Aires de muy joven porque donde vivía alguien tocaba mejor que él y no lo soportaba quería buscar un maestro que lo perfeccionara aunque fuera el diablo le pregunté si lo logró y ella me dijo que sí porque era violinista estable del teatro Colón le ofrecí mandarle todo por una moto pero lo rechazó me lo regalaba porque él podía llegar a estar doce horas seguidas tocando el violín en la casa los días de descanso y que su padre lo quería más al violín que a sus hijas que era un verdadero demonio inmisericorde y sin amor volvió a llorar entonces entendí que el llanto del inicio no era de emoción sino de dolor cuando terminamos de hablar fui al living recordé lo ocurrido dos días atrás con Ernesto y lo uní con lo reciente la música de Tartini que sonaba cerca mío pero que solo escuchó él durante la conversación el encuentro del violín el padre de las dueñas monomaníaco que le daba la importancia solo al violín su muerte en esa casa y aquel sueño donde alguien oscuro me pedía que tocara el violín esto no me gustaba para nada le mandé el violín por una moto de mensajería a un amigo de Ernesto que es Luthier hasta que me lo devolvieron cada noche soñaba con el trino del diablo y aquel hombre que me pedía que tocase el violín lentamente saliendo de la oscuridad era el hombre de la foto José el antiguo dueño de la casa y padre de las dueñas actuales escuchaba la melodía de fondo cada momento de fondo en cada llamada y en cada audio de whatsapp hace 15 días volvió el instrumento arreglado con dos papeles uno era una nota suya en el dorso de un volante decía cuídalo mucho es un guarneri legítimo de casi 300 años encontré el otro papel dentro del violín no quise leerlo debe ser antiguo en tu familia me fijé lo que decía el otro papel amarillento y viejo una noche en 1923 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes todo me salía maravillosamente bien todos mis deseos eran satisfechos y era nuevo sirviente le di mi violín y le pedí que tocara para mí tocó una sonata bellísima quedé pasmado y de la emoción me desperté pero ahí estaba el diablo también en la vigilia me dijo que ahora mi alma era suya y que cuando muriera quien tuviera mi guarneri que antes fue de Giuseppe y Tartini y de Nicolo Paganini sería su esclavo como lo fueron ellos y lo soy yo José Pazzo ese mismo día soñé con el diablo y José el autor de esta carta y anterior dueño del violín soñé que se sentaban en mi cama y me enseñaban a tocar en el violín el trino del diablo en la vigilia el demonio me dijo que sería suya como Tartini Paganini y Pazzo los días pasan de manera muy lenta no dejo de escuchar la sonata no dejo de escuchar esa maldita canción todo el tiempo dejé de trabajar y ya no estoy atendiendo ni siquiera online cuento esto como última alternativa porque la próxima y lo sé es internarme espero que eso no ocurra esta historia es real 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 Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora Tu celu es la radio Una noche más Somos Tendencia en la República Argentina Numeral Cuentos de Terror en Radio Numeral Cuentos de Terror en Radio Trending Topic Nacional Gracias a todos por estar ahí Pueden seguir tuiteando Numeral Cuentos de Terror en Radio Porque ya empieza el bonus Es el programa del miércoles pasado Para seguir hasta las 3 de la mañana Oh sí Y sabes que Te tenes que suscribir a Bebana Lo necesitamos Necesitamos de tu aporte De 150 ¿Cómo? No, el hino que te trajo unos quilombos Gracias mi vida Yo también te amo a vos Oime 150 pesos por mes No quieran evadir Lo necesitamos Bebana te necesita Tarjeta de débito Tarjeta de crédito efectivo Podés elegir la forma de pago Podés aportar Sus 150 pesos por mes Para tener una suscripción Con esa suscripción Podés descargarte los programas Te vamos a entregar Una clave personal En la que vos podés navegar A través de la página de Bebana Y así De esa manera Poder coleccionar los programas Si se quiere Pero la verdad Es que lo necesitamos Son 150 pesitos Para vos quizás no es nada Para nosotros es todo Porque la idea es que seamos Un montón poniendo lo mínimo posible Así que gracias por estar Gracias a todos los que ya se suscribieron Nos apoyan desde el primer momento Y a todos aquellos que están dudando Si ponen Si no ponen Dale Pone Porque la trasnoche Tiene que seguir adelante Y si lo elegís Todas las noches Si nos recomendás Y si te entretiene Y te hace cagar de miedo Vale la pena Si señores Y gracias a todos ustedes Por estar ahí Por los comentarios de la historia Que fue tremenda El violinista Ahora la vamos a subir a YouTube Para los que se la perdieron No puedan escuchar Pero es el momento De recibirlo a él Que viene volando Por los cielos de Buenos Aires En esta noche de miércoles 10 de junio Señoras y señores Lo recibimos con el hashtag Numeral cuentos de terror en radio Numeral cuentos de terror en radio El puteador Arroba Centuelaguila Me asusté ¿Estás ahí Centu? Y churro Sí, estoy acá Se quedó mudo Se quedó mudo, ¿no? Me dejaste sorprendido Realmente Debo asumir Que me dejaste sorprendido Buenas noches a todos Estaba procesando Bueno ¿Cómo llegaste al miércoles? ¿Cómo llegaste a la mitad de la semana? Que más o menos Todos los días son iguales Así que no sé En algo cambiaste No Gracias a Dios Lo puedo decir Durante todos estos Más de 80 días Regulando bien la situación Y bueno Ya mucho más asumido El proceso que tenemos por delante Que todavía continúa Así que No, no, bien No me puedo quejar Y si dijera algo 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 Que difiera de esto Sería realmente un ingrato Y una persona Este Necia Porque tengo muchas cosas Para agradecer muchísimo Y sinceramente Lo agradezco Y con respecto Al tiempo en casa Digo Mucha gente Aprovecha para Musicalizar Momentos de su vida Digo Musicalizar Literalmente Poner música Que escucha de fondo Mientras Si bien algunos Se lo toman como un ritual ¿No? De sentarse a escuchar música Yo admiro a esa gente Que dice Bueno, me pongo un disco Una canción O pongo una lista de Spotify Y me siento a escuchar música Y nada más Y otros que de fondo Mientras limpiamos O hacemos cosas Dejamos música En tu caso ¿Con qué musicalizas? ¿La vida o la cuarentena? ¿Acento? Uy, eso La verdad Yo suelo ser muy emocional En el sentido De que depende El momento del día Y depende también Del momento Tengo ciertos temas Cierta 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 búsqueda De 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 canciones ¿No? Por ejemplo Si yo me pongo A limpiar a casa Digamos Como tengo en Spotify ¿Viste? Yo hago un listado propio Por lo general De música ochentosa NTVG O ciertos clásicos ¿Viste? Que realmente son Para mí ¿Viste? Muy fuerte El rock and roll argentino NTVG No te va a gustar ¿No? Exactamente Si no te va a gustar El grupo uruguayo Claro Perfecto ¿Y de los ochenta ¿Qué por ejemplo? No Yo soy fanático De business Este Ereillo Ah Metec Internacional también Claro Sí, sí O sea Todo lo que era A ver ¿Cómo es? Todo lo que era Tecno Yo soy fanático Es mi Mi recuerdo Permanente De la adolescencia Que para mí Fue gloriosa O sea Mi adolescencia Fue gloriosa Excelente Y eso Y eso Cuando tú Viste así Pum para arriba Es eso Así Sí, por eso Es emocional Porque me lleva Me lleva un tiempo Que bueno Lo pongo a todo lo que da Cuando estoy cocinando Ponerlo Cuando estoy limpiando Me gusta la parte Movida Y la parte romántica Y la parte romántica también De la bachata Pero Juan Luis Guerra Es como mi favorito En eso Y después Por otro lado Tengo un gusto Más tirando Para el jazz Para el rhythm and blues Me gustan mucho Las mujeres cantantes Con voces diferentes Pero yo respeto Tengo mi tiempo Para descubrir A cada artista Por ejemplo No sé Hay artistas Que son muy populares Por ejemplo Nora Jones Me pasó que yo A Nora Jones La descubrí O me di el tiempo Para descubrirla Dentro de la cuarentena Era una cantante Que yo ya conocía Me gustaban un par de canciones Pero no le había dado La chance Bueno Me descargué la chance Me descargué Me descargué La playlist De Spotify De lo mejor De Nora Jones La descubrí En esta cuarentena La empecé a saborear Empecé a descubrir Los sonidos A mí sí me gusta Sentarme A escuchar música Por ejemplo Pero tengo mi tiempo Para descubrir A cada artista O sea Me pasa que Me enamoro de uno Escucho todo Después me enamoro de otro Vuelvo a escuchar todo Y voy así como Construyendo una biblioteca Bastante ecléctica Podríamos decir De música que Por ejemplo El jazz me calma Me gusta ponerlo Como música ambiental Para estar Como en un estado Más zen Más tranquilo Me gusta ir bailando Por la casa Por ejemplo Pero No soy muy Del rock nacional O sea Me gusta Pero Rock nacional Por ejemplo Yo soy de estéreo Y Gustavo Cerati Lo conocí A través de tu mano Bueno a mí me gusta Ese tipo de música Para escuchar Porque Por las letras Por lo que dicen Pero también me gustan Los temas románticos Cuando escucho La única playlist Que armé Sos romántico Te querés hacer el duro Pero sos un romántico Es que es la música Que me cambia la energía Para bien Por ejemplo Los temas Ochentosos Este Lentos No Ese es para mí Muy rápido Igual me gusta Pero No tipo White Snake Is this love Esas canciones Me encantan Los guns Don't cry Esos temas En lugar de deprimirme O de generarme O sea Son temas románticos Pero a mí no me llevan Al lugar romántico Me llevan a un lugar De tranquilidad Incluso Con una combinación Medio rara Las últimas veces Que ahora Hace mucho tiempo Que no puedo ir al gimnasio Por el tema Del coronavirus Pero las últimas veces Que fui a trotar A la cinta Me ponía temas lentos Para trotar Es como Le dicen power baladas Es como una balada romántica Que tiene un poder Ahí una energía Esa es la música Que a mí me gusta escuchar Cuando escucho música Claro O sea No usás El ritmo Para correr No Puedo correr al ritmo Y escuchar esa música Mira Eso es una habilidad querido Pero te envuelve Porque tiene una energía Esa música No son lentos Lentos chatos Digamos Son lentos con poder Tipo Bon Jovi Son lentos empoderados Lentos empoderados Claro Es un buen Hacete una lista Lentos empoderados Lentos empoderados ¿Por qué hablamos de música? Porque la música Es una terapia ¿Hacen tú? Es una terapia Forma parte También de nuestro Vínculo interno De espiritualidad De salud De oración Y por sobre todas las cosas Es el elemento vital Para poder también Traer al presente Momentos del pasado Pero momentos gloriosos De ese pasado Y dibujar en el presente Posibilidad de poder Reconstruir Y de construir Esos momentos De acá en adelante Con las personas que tenés Y con todas las posibilidades Que tenés Aún con los límites Porque obviamente Ya a los 49 años No te mueves Como un pendejo de 16 Pero bueno El corazón Es el mismo Y el corazón se agranda Y el corazón No deja de bailar Por ejemplo No tendré toda la frescura De ese momento Pero sí tengo toda la alegría Y la convicción del presente Señoras y señores Es arroba Centu El águila En esta noche de miércoles Numeral cuentos De terror En radio Numeral cuentos De terror En radio Pueden contarnos Cuáles son los Los temas musicales Que ustedes escuchan Cuál es la música Que vos escuchás Numeral cuentos De terror En radio Y también nos pueden agregar Por qué escuchan La música que escuchan No a dónde lo lleva Que le genera Numeral cuentos De terror En radio Vamos a bajarle La persiana Por hoy Al programa Con La bendición De Alejandro Centurión Cada nombre Para nosotros Es una melodía En esta gran armonía Sinfónica Que implica Digamos Este momento De banero Y esta situación De ser una comunidad Una comunidad Que acompaña Una comunidad Que recibe Y da bendición A una comunidad Que te tiene presente Y que nos tiene presente Para eso puede darse Caco Viviana Brisson Roberto Llamado también Un contacto más Para eso también Podemos dar Razones nosotros Que en este día Hemos encontrado Nuevas posibilidades De vincularnos A los seres queridos Amigos Hemos rememorado Hemos rememorado Situaciones Hermosas De nuestra De nuestro paso Por esta historia Por este mundo Que sigue siendo Un presente Y de las posibilidades Infinitas Que seguimos Construyendo ¿Cuál es el tema Que hoy vas a elegir Vos, yo Todos y cada uno De nosotros Para que nos Susurra en el oído Y nos invite A descansar Y que en ese tema No falte El abrazo De todos estos De toda esta Sinfónica De toda esta Armonía Que también quiere Construir con vos Una hermosa melodía Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En esta noche De miércoles Numeral Cuentos de terror En radio Numeral Cuentos de terror En radio Se quedan con el bonus Hasta las 3 de la mañana Sigan tuitiendo Numeral Cuentos de terror En radio En la tele Ya saben Voy a estar por teléfono Estos 15 días Vuelvo el 22 de junio A conducir la trasnoche 26 Igual hagan el aguante a Caro Sí, obvio Que lo está haciendo muy bien, Caro Sí, la verdad que sí Numeral trasnoche 26 Numeral trasnoche 26 Y mañana nos vemos, May Hasta mañana, chicos Un placer Como todas las noches Los esperamos Sentú Mañana nos vemos Mañana nos vemos Abrazo en la combi Sí, señor Un abrazo grande En la combi En la combi No abrazo No abrazo de zombie Abrazo en la combi Abrazo en la combi Señoras y señores Abrazo en la cola Mariana nos vemos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta mañana Qué bárbaro Abrazo con las historias, ¿no? Ahora sí Después de la bendición De Sentú el Águila A dormir Y que mañana Hay que levantarse temprano Y abrazame Hasta que vuelva Héctor Por favor Bueno, llegamos al final Esto es en vivo ¿Eh? Porque saben ustedes Que estos días La semana Lo que queda esta semana Y la semana que viene Me quedo en casa Y está Carolina En el canal En trasnoche 26 Igual voy a salir ahora Por teléfono Sigan haciéndonos el aguante Numeral Trasnoche 26 Yo vuelvo el 22 A la tele Y Carolina estará en su casa Pero Se pueden quedar en el bonus También acá Numeral Cuentos de terror En radio Y antes Sobre todo Para los que se vayan a dormir De eso Les regalamos este cuento Dos amigos inseparables Es un lugar maravilloso Y así empieza Un zorro y un oso Protagonizan este precioso cuento Para educar a los niños Y escuchen bien En este lugar maravilloso Me encanta despertar Y oír cantar a los pájaros Dijo Peter A mí me fascina oler el perfume De las flores Y que el viento me sople En la cara Dijo Lowin Así iniciaban Todas las mañanas de primavera El oso Lowin Y el zorro Peter Ambos Tendían sobre el abundante Pasto verde A descubrir las formas divertidas Que se hacen con las nubes Desde muy pequeños Lowin y Peter Son amigos Se conocieron en un soleado Y colorido día de primavera El astuto Peter Cazaba insectos Entre las flores Mientras que Lowin Comía plantas Muy cerca De donde se encontraba El zorro De repente Peter descubrió Una mariposa Y estaba decidido A atraparla Se colocó en posición De ataque Y cuando saltó Para agarrarla Chocó con Lowin ¡Uh! ¿Qué haces? Me lastimaste Dijo el oso Disculpa No era mi intención Intentaba capturar Una mariposa Pero la muy astuta Se me escapó Contestó Peter Bueno No hay problema Me llamo Lowin ¿Y vos cómo te llamás? Peter Pero vivís en esta montaña Porque nunca antes Te había visto De esta manera Se inició una larga conversación Entre estos dos cachorros Y desde entonces Son los mejores amigos Que se conoce Por la montaña de Pando Ahora son unos inquietos Adolescentes En busca de las más divertidas aventuras Un día de primavera Peter le propuso a Lowin Iniciar una aventura En los gallineros Del granjero Jorge A Peter Le encantaba Asustar a las gallinas Está bien Acepto Dijo el oso Pero con una condición ¿Cuál? Preguntó el zorro Después de jugar Nos vamos a la laguna A darnos un refrescante baño Trato hecho Enseguida Peter Empezó a planear Cómo entrarían al gallinero Tomó una ramita Y sobre la tierra Comenzó a dibujar un mapa Para explicarle a Lowin De qué manera Trabajarían en equipo Para no dejar escapar Ninguna gallina Y darles un buen susto Yo soy más pequeño Y delgado Voy a entrar cuidadosamente Al lugar donde las gallinas duermen Y vos como son más grandes Te vas a quedar afuera Esperando que las gallinas salgan Justo en ese momento Empezamos a corretearlas Por toda la granja Dijo el zorro El oso asintió Y de inmediato Pusieron su plan En marcha A la cuenta de tres Tanto Peter Como Lowin Se pusieron en acción Al cabo de unos segundos Empezaron a salir las gallinas Mientras tanto Afuera del gallinero Se encontraba Lowin Esperando para correr Detrás de las pequeñas aves Al cabo de unos segundos El zorro y el oso Se encontraban corriendo De un lado al otro Cuidándose De no dejar escapar A ninguna gallina Casi cumplieron su misión Cuando repentinamente Lo sorprendió El granjero Jorge Un señor gordo Alto Un poco gruñón Se montó en su tractor Y comenzó a corretear A Peter y a Lowin Por toda la colina El zorro y el oso Casi se dan por vencidos Pero después de tanto correr Encontraron un escondite Allí Estuvieron unos minutos Cuando se aseguraron Que Jorge se había marchado Salieron Peter Siempre tus ideas Terminan metiéndonos En problemas Pasamos un buen susto ¿Eh? Si, ya lo sé Pero fue divertido ¿No? Tenés razón Estos intrépidos amigos Dejaron escapar Una larga carcajada De camino a la laguna Ya se encontraban Planeando la aventura Del día siguiente Peter y Lowin Disfrutaban al máximo De los días de primavera Su estación del año preferida Y tal como habían acordado Antes de iniciarse En la divertida persecución De las gallinas Se dirigieron hacia la laguna A darse un divertido Y relajante baño Es un cuento infantil Habla del valor De la amistad Y del respeto Entre dos personas Es una gran cantidad de Y la gran cantidad de La verdad es que No me va a caer No me va a caer